¡Ay, que tú verás como ves! ¡Ay, que tú verás como ves! ¡Ay, que tú verás como ves! Mambo, mambo, se baila mambo Se baila mambo con toda tu mambo Que a la gente le gusta Como llegue aquí todo el mundo Se lo disfruta Mambo, mambo, se baila mambo Mambo por aquí, mambo por allá Mambo, mambo a toda la gente bonita Oye mamá, ¿qué quieres guarachar? Mambo, mambo, se baila mambo Mambo, 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 mambo Mambo, 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 mambo Mambo, 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 mambo Mambo, 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 mambo Mambo, 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 mambo Mambo, 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 mambo Mambo, 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 mambo Mambo, 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 mambo Mambo, 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 mambo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Osama hará la entrega de un reconocimiento a esta propiciosa compañía que ha entregado esta noche en alabanza por un pisciclete y lo mejor. ¿Y dónde están? ¡Amenka! 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 Hace cuenta de sentencia que el Ancalá América y los objetivos de esta importante escuela que nos mencionó al inicio de la carrera del grupo, es la que se encarga de formar y los objetivos de la escuela para todas y cada una de las compañías de danza de voz normal. El segundo, que está en la carrera de Marcela Cárdenas Contreras, formando los abuelos. Felicitaciones para esta escuela y que sigan formando jóvenes como no está haciendo hasta ahora. ¡Ah, sí! ¡Excelente! Seguimos en alabanza Seguimos en alabanza